No permitirle siquiera que puedan responder. Y ese va a ser nuestro numeral. Opinar en Twitter es, ¿por qué? Porque vamos a tener a la una de la tarde con nosotros a un hombre al que le han dado mucha palo, pero mucho palo en las últimas horas, que se llama Jorge Cárdenas, actor, cantante también, lo recordamos. Y claro, él tuvo unos trinos que para muchos pueden ser desafortunados sobre el caso de George Floyd. Queremos entender por qué los hizo y queremos reflexionar también con él. Si opinar hoy día se volvió, pues, en un hecho que lo expone a uno es a la forma más absurda de insultos y maltratos en las redes sociales. Numeral opinar en Twitter es. Opinar en Twitter es el numeral. Eso es a la una de la tarde. Pero enseguida vamos a hablar con uno de los implicados del atentado en el centro andino que quedó en libertad por vencimiento de términos. Dos de los 11 implicados en este atentado quedan libres. Y los vamos a trasladar a Centroamérica, en donde se ve un caso de solidaridad en pandemia. El dueño de un restaurante que, ante la emergencia, prefiere entregar mercados a los afectados por la emergencia que se está viviendo en el mundo entero por cuenta de la pandemia. Y vamos a contar una cosa muy particular después de la 1 y 30. La realidad de todo lo que le están exigiendo a los colombianos varados en el exterior para subirlos en los aviones humanitarios. Hay algunos pedidos que califican a los colombianos varados como absurdos. Vamos a mirarlos, vamos a analizarlos y evaluarlos de la mano de los afectados. Y también veremos la respuesta de la Cancillería. Así que todo esto al seguir la W después de las 12. Sigue la W. En Colombia llega el mediodía. Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. 12 del mediodía, 4 minutos. Aquí sigue la W. Muy buenas tardes. Numeral hoy. Andrea, opinar en Twitter es... Y vamos a hablar con Jorge Cárdenas. Uno puede no estar de acuerdo con una persona. Uno puede no pensar lo mismo, pero pareciera, Andrea, que hoy día, cuando uno opina en Twitter, está sometido a que lo acribillen porque no piensan como uno. ¿Qué significa opinar en Twitter? Ustedes pueden hacernos llegar entonces sus opiniones. Numeral opinar en Twitter es... Y todo por la polémica que se dio por unas trinos que escribió el actor Jorge Cárdenas, donde decía que, pues sí, lamentaba el caso de George Floyd, el norteamericano, que este caso ha conmovido mucho a los Estados Unidos, ha desatado toda una serie de manifestaciones, pero él dice que tampoco era ningún angelito. Uno puede o no estar de acuerdo, como usted lo dice, vamos a escuchar sus explicaciones, por qué lo dijo, para muchos es algo muy indolente decirlo, pero queremos saber por qué lo dijo y sobre todo entender si se puede opinar o no en Twitter. Así es, numeral opinar en Twitter es... Pero antes nos vamos a ir con la realidad de la justicia hoy día, Mauricio. Los vencimientos de términos que se convirtieron en una realidad, más aún en este tiempo de pandemia, cuando todo está a media marcha. Y la noticia más reciente de libertades otorgadas por vencimiento de términos está relacionada con algunos de los presuntos implicados en el atentado al Centro Comercial Andino en Bogotá. Esto fue en el año 2017. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Bueno, en este caso recordemos, Juan Pablo, que fueron procesadas 11 personas por el atentado directamente ocurrido el 17 de junio del año 2017. Exactamente tres años se van a cumplir ya ahora en dos semanas. Ya prácticamente en dos semanas se cumplen los tres años de este atentado. Bueno, estas 11 personas fueron dejadas en libertad por vencimiento de términos en ese proceso, en lo que tenía que ver con el atentado. Sin embargo, cuando fueron a quedar libres ya al ir a la calle, la fiscalía les notificó que tenían otro proceso por el cual se les investigaba y era por el delito de rebelión. Ellos nuevamente fueron judicializados, se les impuso un medio de aseguramiento y arrancó otro proceso penal por este caso, por este delito. Sin embargo, se vencieron los términos nuevamente y en este momento dos de ellos ya se les otorgó la libertad. Uno de ellos es César Andrés Barrera. Y también en las próximas horas se van a proferir, o por lo menos se van a solicitar otras libertades de otros de los implicados, de los otros nueve implicados. Por eso nos acompaña hoy Juan Pablo César Andrés Barrera, quien fue dejado en libertad en las últimas horas y quien es señalado de participar en este atentado. Él, según las investigaciones, era conocido con el alias de Barbas. A él no se le encontraron antecedentes penales. Sin embargo, lo que sí dice la fiscalía, o por lo menos lo que se le encontró, fue unas USB, unas memorias USB con información del movimiento MRP, que presuntamente tenía que ver con diferentes atentados. Entonces, así pues, saludamos a César Andrés Barrera. Señor. Mauricio, pero antes de saludar a su invitado, yo quiero preguntarle una cosa. ¿Por qué si ya han pasado tres años y ya hubo en su momento un escrito de acusación por parte de la fiscalía, no se ha iniciado el juicio? ¿Por qué pasa tanto tiempo y los juicios en Colombia se demoran tanto en arrancar? Paula, como le decía, hay dos procesos. Uno, por el atentado directamente. Ese atentado, estos hechos, concierto para delinquir, si no estoy mal, fueron los delitos, homicidio, lesiones personales. Este proceso llegó a la etapa, antes de que se iniciara el juicio, llegó a preparatoria, pero como no había iniciado, se les otorgó la libertad. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias, demoras en la presentación de la acusación formal, porque hubo algunas apelaciones que fueron sustentadas ante otros juzgados, por otras decisiones judiciales que también demoraron, por algunas peticiones tanto de la defensa como también de la fiscalía, que alargaron el tiempo para que se iniciara el juicio. En ese sentido, se les otorgó la libertad, pero ellos seguirían vinculados o siguen vinculados a este proceso que actualmente está en etapa preparatoria de juicio. Pero el asunto en el que hace énfasis, Paula, y vamos de una vez con el invitado, es clave, Mauricio, porque es que efectivamente, tres años, 17 de junio del 2017, estamos a 3 de junio del 2020, han pasado tres años y que sigamos esperando. Vamos con su invitado, Mauricio. Sí, señor, saludamos a César Andrés Barrera, quien es uno de los presuntos implicados en este atentado. César Andrés, bienvenido a Sigue la W y cuéntenos a usted de qué manera lo vincula la fiscalía y qué nos tiene que decir frente a esas acusaciones por las cuales usted ha manifestado en algunas oportunidades que no tiene nada que ver con este grupo. ¿César? Vamos a ver qué está pasando con la comunicación. César Andrés Barrera. Óigame, Mauricio, él ya salió del penal, él dónde está detenido. ¿Cuál es la situación presente de César Andrés Barrera? César Andrés se encuentra detenido en la cárcel, en la picota. Mientras se profiere su boleta de libertad, la fiscalía, o por lo menos las autoridades, deben hacer un barrido si no tiene otros requerimientos judiciales. En ese sentido, pues, aparentemente no tiene ninguno y tendrá que otorgarse la libertad de manera inmediata el día de hoy. Y hasta donde tengo entendido, Mauricio, bueno, son dos los que se ven cobijados por este vencimiento de términos que les allana el camino hacia la libertad. Pero, ¿y qué pasa con los otros nueve implicados en este caso? ¿Ellos podrían seguir el mismo camino? Sí, señor. De hecho, hoy, o sea, en este momento, se va a adelantar una audiencia en la cual se va a definir la libertad de unos. ¿En este momento? A las tres de la tarde, en este momento. Mientras estamos hablando, un juez va a definir la libertad de otros de los implicados. A las tres de la tarde, dos de las implicadas, dos mujeres implicadas, dos jóvenes, también van a solicitar la libertad por vencimiento de términos. Ahora, más adelante, nos va a atender el abogado defensor de ellas, quien nos va a presentar esos argumentos. Listo, Mauricio, ahí está su invitado, César Andrés Barrera. Hola, César Andrés. Bienvenido a Sigue la W, César Andrés. Quería, le pregunto, inicialmente, ustedes, bueno, ya esperamos que en las próximas horas pues le definan su situación y se quede en libertad, tal como lo indicó el juzgado que profirió esta decisión en las últimas horas. ¿Usted por qué lo vinculan a este caso y cuáles son las evidencias que tiene la Fiscalía en su contra o presuntas evidencias? Porque usted ha argumentado en diferentes oportunidades que no tienen nada que ver con este atentado. Bueno, quisiera empezar respondiéndole a la pregunta que hizo la compañera de ustedes en la mesa porque la situación por la que no se han empezado los juicios en el caso del Centro Comercial Andino es porque el fiscal nos ha ocultado unas pruebas y eso ha impedido que se desarrolle las audiencias preparatorias y se llegue al juicio. La juez del caso le ordenó entregar las pruebas y hasta el momento ha hecho un descubrimiento probatorio incompleto, ¿cierto? Por eso es que no ha podido avanzar ese juicio. Ahora, en este juicio, en el segundo proceso que es el de rebelión, ese juicio no ha podido empezar porque la Fiscalía, a lo largo de este tiempo, ha presentado tres escritos de acusación que no han tenido los mínimos legales para ser aceptados, que son las circunstancias de modo tiempo y lugar. Entonces, eso no ha permitido el desarrollo eficiente de estos procesos, ¿cierto? Porque nosotros somos de los más interesados en que esto pueda avanzar. Ahora, con respecto a la pregunta que usted nos hace, que usted me hace, a nosotros nos empiezan a vincular con esa organización, con la captura de Mateo Gutiérrez, ¿cierto? Nosotros éramos compañeros de universidad de él. Mateo Gutiérrez ahora se pudo demostrar en juicio que no tenía nada que ver con los hechos que se les indicaban, que se le acusaban, y recobró su libertad porque fue absuelto, ¿cierto? Pero a partir de ahí es que a nosotros nos empiezan a hacer los seguimientos y todos estos montajes judiciales que terminan con nuestra captura, ¿cierto? Entonces, nosotros sostenemos porque sabemos que nosotros no hicimos ningún atentado, pero lo que hace la fiscalía es, con medias verdades, ¿cierto? Nosotros éramos compañeros de la universidad, generan y fabrican una mentira absoluta, que entonces nosotros desde la universidad generábamos acciones terroristas y teníamos vínculos con el ELN y con una cantidad de organizaciones que la verdad nosotros desconocemos por completo. Bueno, pero ¿por qué a usted en el allanamiento que hizo la fiscalía, o por lo menos eso fue lo que se informó en su momento, a usted le encuentran memorias USB y también algunas imágenes y también relaciones con el grupo MRP, Movimiento Revolucionario Popular? ¿Usted tiene vínculos con esta organización? No, yo no tengo ningún vínculo con esa organización y la verdad a mí no me encogieron ninguna USB con ninguna información referente a esa organización a la que se hace referencia. Nosotros lo que vimos es que mediáticamente y públicamente se nos acusó, se nos juició y se nos juzgó que éramos culpables, que éramos pertenecientes al MRP, que una cantidad de situaciones que todo el mundo conoció en el 2017 cuando nos capturaron después del atentado al Andino, pero que, como les digo, hasta el momento de hoy no se ha podido seguir el juicio porque la fiscalía todo eso que prometió no lo ha podido demostrar y no lo ha podido cumplir. Es decir, es claro que el falso positivo que nosotros tenemos que enfrentar está lleno de mentiras que han sido publicitadas por los medios de comunicación. y que han sido publicitadas por las instituciones como la Fiscalía, la Policía, la Presidencia, el Ministerio de Defensa. César Andrés, empecemos a mirar la historia de atrás hacia adelante. El 17 de junio del año 2017, ¿usted dónde estaba? Yo ese día estaba con un compañero de los que está aquí con nosotros en la cárcel, precisamente con el que me otorgan la libertad esta última, cerca a la vivienda de él, en Fontibón. ¿Qué estaban haciendo? Nosotros estábamos hablando como temas varios de compañeros en una panadería. Estaban hablando temas varios de compañeros. Compañeros, ¿de qué? Cuénteme más. Tranquilo, César, cuéntenos la historia para que podamos tener una idea de usted quién es y cómo termina involucrado en toda esta historia. ¿Ustedes de qué hablaban? ¿Cómo eran compañeros? ¿Cómo se conocieron? Pues en la universidad, nosotros nos conocimos todos en la universidad. Y los temas que tratábamos en nuestras conversaciones cotidianas pues eran temas referentes al ámbito académico, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos... Pero eran compañeros de salón, de curso, de carrera. ¿Cómo se conocen? Con algunos éramos compañeros de carrera, de salón, y con otros pues en la universidad pues todo el mundo se conoce, con todo el mundo vemos clases, no solamente del componente básico de la carrera que nosotros entramos, sino que compartimos con distintas áreas de conocimiento. ¿Esta universidad es la universidad nacional? La universidad nacional. Bien, pero la universidad nacional es muy grande, o sea, para que todos se conozcan con todos tampoco es así, ¿no? No, no, claro, no todo el mundo se conoce con todo el mundo. Yo estoy aquí con otras nueve personas y yo me conozco con nueve personas de la universidad y con algunas otras más de la carrera, pero no, yo no conozco a toda la universidad, eso es obvio. Pero es claro que a los que nos capturan, pues somos el círculo más cercano de amistad que teníamos. O sea, todos eran amigos y todos se conocían de tiempo atrás. Claro, de mucho tiempo atrás. ¿Y compartían intereses políticos, compartían ideas sobre la situación del país, compartían visiones sobre la realidad de Colombia? Como le digo, nosotros teníamos una relación afectiva en tanto de la amistad, pero el centro de nuestras instituciones era una vida académica e intelectual. Ahora, que se nos culpa a nosotros por tener algún tipo de ideas, pues es que en Colombia el libre pensar es un derecho. Entonces no se nos puede culpar a nosotros por pensar de una u otra manera. Nosotros simplemente éramos estudiantes de la universidad que compartíamos a veces clases y a veces otros espacios extracurriculares, y eso no es ningún delito. César, estando usted en la universidad, ¿alguna vez conoció o se le acercó a alguien para invitarlo a formar parte de una célula urbana de un grupo ilegal? No, no, no. Nunca. Para nada. Pero usted reconoce que en la Universidad Nacional existen estas personas. Es claro que la Universidad Nacional hace parte del país. En el país hay un conflicto armado, y a lo largo y ancho del país hay organizaciones. Pero no, no, César, no enredemos la pita. No enredemos la pita, César. Yo no le estoy enredando la pita. Dígame si usted sabe o no sabe, si eso existe o no existe en la Universidad Nacional. Escúcheme, si usted me escucha puede llegar a entender. Le estoy diciendo, a lo largo y ancho del territorio colombiano hay organizaciones paramilitares, grupos guerrilleros, grupos políticos abiertos, ¿cierto? La Universidad Nacional es una síntesis, un reflejo del país. Ahí se encuentra de todo. Usted ve gente que... Y que ellos no se han escondido. Ellos han salido incluso con sus banderas y a ser paramilitares, como hay gente que desde sus posturas políticas abiertas tienen... ¿Y usted qué opina de eso? ¿Usted qué opina de esas personas que salen con banderas de grupos ilegales en la universidad? Pues yo digo que es un reflejo del país, precisamente. No podría pensar otra cosa. Es un reflejo del país. En la universidad se ve y se mueven muchas tendencias políticas y se mueven muchos tipos de acción política y precisamente eso es un reflejo de cómo está la situación en el país. Sí, pero César, usted habla de actividades extracurriculares que pues todos las tienen, pero ¿algunas tenían que ver justamente con participación en algún tipo de estos movimientos? ¿Usted conocía, por ejemplo, o sabe de la existencia del movimiento revolucionario del pueblo? ¿Ellos estaban dentro de la universidad también? Pues los espacios extracurriculares no necesariamente tenían que ver con una organización política, ni mucho menos, para ir, tomar café y hablar de temas varios, ¿cierto? Ahora que esa organización la conozco, pues la conozco porque me tocó aprenderme de memoria todo lo que ha pasado en el mi proceso para poder defenderme. Es decir, la conozco por el proceso, la conozco porque ellos hicieron algunas acciones de poner pampletos y bombas en la ciudad y todo el mundo la conoció, pero yo en la universidad... Pero antes del atentado usted no conocía la existencia del MRP. Como le digo, por medio de las noticias, que cuando esa organización tenía un accionar en alguna ciudad, pues se veía y ahí uno tenía más o menos una referencia. Pero, por ejemplo, dentro de la universidad usted conocía personas, las lograba identificar que hicieran parte de este movimiento o era completamente ajeno a sus actividades académicas. No, pues totalmente ajeno ni a mis actividades académicas y totalmente ajeno a mis actividades extracurriculares. La verdad, no tenía conocimiento de quién puede lograr conformar ese grupo, no tengo ni idea. O sea, si una persona, un estudiante normal de la universidad nacional, es muy difícil que sepa qué movimientos son los que existen ahí, cómo se llama y quiénes hacen parte de ellos. Pero que quiénes hagan parte de ellos, yo creo que es imposible saber, porque ellos salen con sus rostros cubiertos y con sus medidas de protección para que no sean identificados. Entonces, poder decir, su tanito pertenece a tal organización, yo creo que es imposible. Sí. César, este tema todavía no ha terminado para usted, a pesar de que lo hayan dejado de libertad. Esto significa que usted va ahora a poder defenderse desde la libertad, pero digamos que el proceso continúa, todavía no lo han absuelto. ¿Cómo va a demostrar usted, precisamente ya estando en la libertad, que no tuvo nada que ver en la participación, o pues que no participó en la realización de este atentado en el centro andino? Bueno, hay que decirle primero que la libertad me fue otorgada, pero no me ha sido efectiva, ¿cierto? Es decir, yo todavía no estoy en libertad y como por experiencia propia lo he vivido, estamos pendientes de que no vaya a pasar alguna otra maniobra de las instituciones estatales para poder seguir manteniéndonos en prisión de unas maneras poco ortodoxas, ¿cierto? Poco incluso legales. Entonces, eso es el primer aspecto. Yo todavía estoy en la cárcel, todavía estoy preso, y no he podido recobrar mi libertad, aunque ayer hayan dado una libertad inmediata, ¿cierto? Que ya casi al paso de las 24 horas no se ha hecho efectiva. Y lo segundo, entonces, obviamente nuestra estrategia de defensa ha seguido, hemos trabajado ya tres años para poder demostrar y poder desmentir una a una las pruebas de la fiscalía, y obviamente nuestro interés no es recobrar una libertad y ya. Nuestro interés es demostrar nuestra inocencia en juicio porque nosotros tenemos la plena certeza y podemos demostrar con hechos concretos que todo esto ha sido un montaje judicial. Quiero preguntarle respecto a esa situación de fondo que usted plantea. La fiscalía está diciendo que no está de acuerdo con la decisión de la juez que tomó esta decisión porque tiene una confusión total sobre lo que es la causa razonable, dicen ellos, para pedir este aplazamiento de esta audiencia y es una maniobra dilatoria. ¿Usted qué le diría a las personas que están escuchando? Pues obviamente este atentado generó mucha conmoción, tres personas fallecieron, muchas más quedaron heridas con secuelas de por vida y todavía es una herida sin sanar. ¿Usted en este momento qué le responde? Porque muchos estarán pensando, no, es que usted no ha sido declarado inocente, simplemente por maniobras dilatorias usted sale libre, pero no hay una prueba que indique que usted es inocente. ¿Qué les dice? Lo primero es que no hay acciones dilatorias. Ustedes enfocan mal la situación porque no hay una acción dilatoria por parte de la defensa, como le digo. Un proceso no ha avanzado porque la fiscalía no ha mostrado la totalidad de las pruebas y el otro proceso no ha avanzado porque la fiscalía tuvo que pasar tres veces un escrito de acusación y no había podido suplir los mínimos legales, ¿cierto? A las víctimas, ¿qué les puedo decir? Que nosotros somos de los más interesados en que se conozca la verdad y quiénes son los reales culpables de ese atentado. Porque es que ahorita pareciera que lo que importa es que haya un responsable sin importar su inocencia y no buscar la verdad del hecho, no buscar quiénes son los verdaderos responsables, quiénes causaron ese atentado. Tal es el caso que el abogado suplente del Centro Comercial Andino ayuda en los argumentos a la fiscalía para que oculte las pruebas relevantes para conocer la verdad de ese atentado, ¿cierto? No se quiere conocer la verdad de ese atentado por parte de la fiscalía ni de algunos apoderados de las víctimas. ¿Cuál es su verdad? Permítame, le pregunto, ¿cuál es su prueba reina para decir yo soy inocente y entonces quién fue directamente el responsable y quién está tratando de involucrarlo a usted como usted asegura? ¿Cuál es esa prueba reina que usted tiene para defenderse? Pues eso, obviamente, por estrategia defensiva no se la puedo comentar porque entonces estaría destapando mi estrategia de defensa, ¿cierto? Pero entonces, ¿quiénes son los que estarían detrás de este atentado? Eso es lo que debería investigar la fiscalía. Nosotros nos vamos a dar la pelea en juicio para demostrar que nosotros no fuimos y que la fiscalía ha sido negligente para buscar a los verdaderos responsables, ¿cierto? Ahora, para responder su pregunta inicial, que es lo del vencimiento de términos, entonces hay que plantear tres años, ¿no es un plazo razonable para empezar un juicio? Eso es lo esencial. Tres años donde supuestamente, después del atentado, ocho días después nos capturan con todas las pruebas del caso supuestamente, y tres años después no han podido empezar el juicio porque la fiscalía está ocultando pruebas. Es decir, ¿eso se puede generar de alguna manera como un plazo razonable? ¿Cuánto es un plazo razonable? Para que personas sindicadas y que supuestamente tienen en columna su presunción de inocencia tienen que soportar en una cárcel, ¿cierto? Con toda la situación, incluso con el contexto actual de las cárceles, para que sea un plazo razonable para la fiscalía. Eso es lo que tenemos que pensar. Es decir, ¿es nuestra culpa o es negligencia a la fiscalía? Ahora, en el segundo caso, ¿cierto? Llevamos dos años casi. Nos dicen que el plazo razonable, según ha indicado la ley, son 120 días del escrito de acusación al inicio del juicio. Como somos varios, entonces son 240. Nosotros peleamos ese vencimiento de término. Dicen, no, ustedes van a ser juzgados con la ley 1908, más conocida como la ley de grupos armados organizados, ¿cierto? Que impone un plazo de 500 días. Vale la pena decir que a nosotros se nos está juzgando en ese caso por hechos cometidos entre el 2015 y el 2017. Y nos imponen una ley, que es del 2018, y nos la aplican retroactivamente, ¿cierto? Es decir, eso ya nosotros no compartimos esa decisión que han tomado, sin embargo, la respetamos, y seguimos las normas de juego que nos impone la ley, ¿cierto? Entonces, en ese caso, 500 días, se vence el término. Es decir, dos años tampoco es un plazo razonable para que empiece el juicio. ¿Cuántos años es un plazo razonable, según la fiscalía, para que nosotros podamos empezar el juicio? ¿Cierto? Y sabiendo que nosotros no hemos tenido maniobras dilatorias, la fiscalía lo dice, la procuraduría lo dice, los jueces lo dicen, pero no han habido dilaciones, pero no es razonable aún el tiempo, no es razonable aún el plazo. Entonces, lo que nosotros deberíamos preguntarnos no es solamente, se están yendo una cantidad de personas indicadas por vencimiento de términos, sino, ¿pero cómo la fiscalía no es capaz de, en los términos que establece la ley, que son suficientemente razonables, no puede empezar un juicio? Esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué es? Nosotros decimos porque es un montaje judicial y no pueden seguir adelante. César, usted ha hablado de un montaje judicial, la fiscalía ha denunciado, ustedes en reiteradas oportunidades, que no quiero o no ha querido destapar algunas de las pruebas o dar a conocer algunas de las pruebas en esta etapa preparatoria del juicio. Incluso se le hizo un llamado por parte del juzgado que lleva este caso. Esas pruebas que dice tener la fiscalía, ¿por qué no las ha descubierto? ¿Qué les han manifestado a ustedes en el juicio? Bueno, vale la pena ahí empezar con una cosa. Nosotros, según lo que hemos podido ver de el fiscal, ¿cierto? Este fiscal es proclive a ese tipo de situaciones, ¿cierto? Este fiscal, Miguel Olaya Cuervo, es el mismo que ocultó la investigación sobre la niña política, de primera mano, ¿cierto? A nosotros nos oculta pruebas. ¿Por qué? Porque esas pruebas dan para que nosotros podamos dar una discusión en juicio de que nosotros no somos los responsables de las acciones y de los actos que la fiscalía nos acusa. Por eso es que ellos no han dado a conocer esas pruebas, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vemos más claramente. Oígame, César, tres años después, tres años después que además usted ha tenido que pasar tras las rejas, ¿usted qué opina de ese atentado? Uy, pues, es claro que ese atentado afectó la vida no solamente de las víctimas inmediatas a raíz de la explosión, sino que también ha tenido unos efectos y unas consecuencias muy grandes tanto para esas personas como para nosotros, como para nuestros familiares, como para nuestros amigos, porque también a raíz de todo eso las instituciones estatales han tenido unas actitudes con nuestras amigas, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nosotros muy fuertes que van desde persecuciones hasta amenazas, seguimientos. Entonces, eso obviamente es muy complejo hacer un balance claro, ¿cierto? porque a nosotros de un momento a otro se nos cortó nuestros proyectos de vida. La vida, la vida. Se nos cortó todo, ¿cierto? Y no solamente se nos cortó a nosotros, sino que han afectado a seres queridos nuestros, ¿cierto? Que nosotros no tenemos nada que ver, ellos menos, menos, porque ¿qué culpa tendría en dado caso mi sobrino, mi padre, mi hermana de que yo hubiese hecho tal situación delictiva? ¿Y cómo les ha afectado? Deme un ejemplo, César, ¿cómo les ha afectado, cómo les ha cambiado la vida esta situación a ellos? A ellos, pues hay gente que ha tenido que salir de la ciudad por las amenazas, hay gente que ha tenido que salir del país porque les han intentado generar otros montajes judiciales que no han prosperado porque ya eran muy vulgares, ¿cierto? Pero también han tenido actuaciones tan deplorables y degradantes como intentar quitar la patria de potestad de un niño de seis años, ¿cierto? Por lo mismo. Con mentiras, por lo mismo, mediante la persecución. Oígame, César. Porque la intención de la fiscalía es desmoronarnos a otros física, moral y mentalmente, porque es la única manera que ellos tienen para que nosotros accedamos a un preacuerdo o alguna situación así y poder solventar su problema, ¿cierto? Entonces, esas presiones, entonces, poder hacer un panorama más o menos claro de cómo nos ha afectado esto, cómo ha afectado esto, quienes pudiesen haber sido los responsables, pues, pues, hombre, es muy complejo, ¿sí? Claro. ¿Qué opina usted, César? ¿Cómo Daniel Mejía nos dice, vea, salieron otra vez dos personas sindicadas? César. Después de que estas personas fueron capturadas, se acabaron los atentados de esa organización y es mentira. César, ¿usted qué opina del terrorismo? Han seguido las acciones de esa organización. César, ¿qué opina del terrorismo? ¿Qué opina de una acción como la que ocurrió en el centro andino? No, pues, es deplorable, a toda vista es deplorable. No, no se puede, bajo ningún argumento, llegar a justificar una acción de esa, de ese talante. ¿Qué le diría a usted hoy, mirando a los ojos a una víctima de ese atentado? Por el cual usted lleva tres años de todas formas detenido. ¿Qué le diría a usted? Yo le diría, yo le diría que, que no se esmira en presionar para buscar a los verdaderos responsables. Que no se oculte más que este hecho no quede en la impunidad, porque tanto ellos como nosotros merecemos la verdad, la verdad de este caso. Eso es lo que yo le podría decir, aparte de que, de distinta manera, pero nos acompañamos en el dolor. Nos acompañamos profundamente en el dolor porque esto no es una situación sencilla que nosotros hemos tenido que vivir acá, como tampoco ha podido ser una situación sencilla la de ellos y la de ellas. en específico porque cuando un baño de mujeres, ¿cierto? Entonces, no, pues. César Andrés, muchísimas gracias por estar en Sigue la W, por su testimonio y por las declaraciones frente a este proceso penal que todavía debe continuar hasta que se determine si usted es absuelto o si es condenado por estos hechos y por las investigaciones que se adelanta en su contra. Y saludamos al abogado Andrés Felipe Caballero, quien es defensor de otras de las personas implicadas en este atentado. Doctor Caballero, bienvenido a Sigue la W. Y bueno, inicialmente quiero preguntarle, ¿hoy se van a solicitar otras libertades por vencimiento de términos en este proceso? Hola, buenos días a todos. Creo que hay un retorno. Doctor Caballero, ¿nos escucha? Sí, lo escucho bien. Adelante, por favor. Hay un retorno. Bueno, yo lo primero que debo decir es que efectivamente hoy se solicitará la libertad por vencimiento de términos de Licea Giovanna Rodríguez Zárate y de Andrés Mauricio Borque Flores. Antes de hablar de eso, sí quiero manifestar una gran preocupación y es por lo que acaba de ocurrir. A mí de verdad no me parece justo que una persona que todavía no ha salido de la cárcel se hagan preguntas que son estrictamente jurídicas y que se deben dirigirse a los abogados. A mí no me parece justo que se le haga una encerrona para preguntarle sus opiniones sobre la Universidad Nacional, para preguntarle qué opina el terrorismo. Por supuesto que debemos estar de acuerdo en que el terrorismo es deplorable y en que el atentado lo es, pero no podemos tomar una persona que se encuentra recluida en un centro carcelario para generar una noticia con ese morbo. A mí me excusan y yo vengo con todo el gusto a la WU. Doctor Caballero, doctor Caballero, doctor Caballero, pero es que cuando... Y no quise interrumpir, pero a mí sí me parece un gusto y debo decirlo. Y debo decirlo. No quiere hacerse eso con un procesado. Doctor Caballero, pero es que al aceptar la entrevista, pues su defendido en este caso, pues acepta que se le hagan cualquier tipo de preguntas. De lo contrario, pues la salida es que no acepte la entrevista. No, pero es que uno acepta una entrevista, uno no acepta que le hagan un interrogatorio que no lo ha hecho ni siquiera un fiscal y uno no acepta que hagan cualquier cosa con uno. No, doctor Caballero, es que la lógica es que nosotros como periodistas hacemos las preguntas que tenemos en la cabeza y que seguramente muchos colombianos se hacen. Nosotros no estamos aquí ni esperando que usted nos autorice las preguntas, porque creo que tampoco sería lo correcto, ni tampoco pasándole un cuestionario previo a su defendido. Yo simplemente estoy expresando mi opinión con respecto a eso. Ustedes tienen el derecho a preguntar y no hay una censura previa por supuesto. Respetable su opinión, pero en el tono y en la forma en que lo está diciendo doctor Caballero. Ustedes cuando me invitan a la entrevista aceptan que yo emita mis opiniones. Le estoy emitiendo una opinión. Yo no lo estoy censurando de ninguna manera. Yo no estoy pidiendo que no lo haga. pues lo invito a que se escuche. Recomendando que no lo haga con este procesado y con ningún otro más y de otro proceso. Doctor Caballero, créame que yo entiendo su situación, entiendo su posición, pero le repito, si una persona acepta una entrevista en medio de comunicación, no es para que le pregunten lo que esa persona quiere que le pregunte. Es para que le pregunten lo que quiere el periodista saber. Ese es nuestro oficio. Si a usted no le gusta, si a usted no le parece, es otra cosa. Pero este es nuestro trabajo. Yo entiendo cuál es su oficio y resalto el valor del periodismo colombiano, resalto el valor del periodismo dentro de una democracia, pero yo estoy emitiendo mi opinión y mis recomendaciones. Si no las quieren acoger perfectamente, si no las quieren acoger no hay pocos problemas. Aquí estoy yo para responder lo que me pregunten. Lo que me pregunten. Mauricio, su pregunta, por favor, para el doctor Andrés Felipe Caballero. Bueno, doctor Caballero, quisiera saber si dentro de ese proceso penal que se adelanta contra esas personas ha habido alguna maniobra dilatoria por parte de la defensa como ha asegurado la fiscalía y por qué ha demorado tanto este proceso en que se lleve a un juicio y se venzan los términos como efectivamente acaba de ocurrir. Perfecto. Bueno, en primer lugar, la fiscalía no ha planteado su argumentación a partir de las maniobras dilatorias. claramente no han existido maniobras dilatorias. De hecho, puedo decirle que solamente una suspensión, no un aplazamiento, sino parar una sesión fue en razón de la defensa. Solamente uno que efectivamente la juez procedió a descontar. Para mí, digamos, mi opinión no debió hacerlo, pero bueno, no importa, igual se sería produciendo el vencimiento de términos. El fiscal claramente ha sido negligente en la presentación de su escrito de acusación que fue devuelto en dos ocasiones. Solamente una tercera audiencia de formulación de acusación se pudo aceptar. No ha hecho los desrespetidos descubrimientos probatorios en la debida forma. Luego traslada algo que denominó prueba sobreviniente y de ahí deriva la única suspensión que pidió la defensa para poder estudiar esa prueba. De ninguna manera hay maniobras dilatorias. Esta defensa siempre se ha presentado de manera completa. Yo quiero resaltar algo. La señora del Ministerio Público expuso una situación por supuesto de una manera totalmente perjiversada. En una ocasión no se remiten a los detenidos por parte del INPEC y resulta que hubo una discusión sobre si había renunciado un abogado o no y dice la señora procuradora es que si se trasladaban a los señores del INPEC no se hubiese podido realizar la audiencia. Por Dios, acaemos en el plano de la especulación pero claramente la defensa siempre ha estado presente. De hecho en audiencias virtuales todos nos hemos conectado a la hora y hemos tenido que esperar hora y media dos horas incluso tres horas para poder establecer conexión con cárceles como Picaleña donde el INPEC de manera clandestina un día a las tres de la mañana sin avisarle a nadie saca las procesadas y se las lleva para la cárcel de Picaleña y se llevó a muchos procesados del país y efectivamente esa cárcel está totalmente contaminada por COVID. en esa cárcel no se ha podido realizar conexiones en la debida forma. ¿Qué culpa tiene la defensa de que eso suceda? ¿Qué culpa tiene este defensor? ¿Qué culpa tienen los señores procesados que no hay una sala habilitada y que no se libren las respectivas notificaciones? Por supuesto que las audiencias no se han realizado por circunstancias que son ajenas a la defensa. De ninguna manera puede decirse que hay una maniobra aleatoria ni siquiera una causa razonable porque no ha habido o por lo menos dentro de la posible causa razonable se han seguido intentando las audiencias que sería la situación de pandemia mundial pero en algunas ocasiones no se ha podido realizar la conexión es decir que la audiencia no se realiza no por una causa razonable de la pandemia no se realiza por un problema de comunicaciones entonces creo que ahí falla la fiscalía en enfocarlo y de verdad deberían ser leales y aceptar sí señores va un vencimiento de más de 500 días que además de eso hay que decir que ese vencimiento de 500 días se predica cuando se aplica la ley 1908 para grupos armados organizados pero la juez que ya decidió una libertad fue clara al decir aquí no se aplica la ley 1908 para grupos armados organizados es decir que el vencimiento de término es de 240 porque inicialmente es 120 y se duplica por el número de procesados entonces por supuesto sí me debo dejar claro que la defensa nunca ha interrumpido este proceso bueno muchísimas gracias doctor caballero pues esperemos la decisión en el caso de la petición de libertad que va a solicitar usted en horas de la tarde contra todo de los implicados y pues estaremos atentos a cuál será esa definición o esa situación jurídica por parte del juzgado encargado de proferir esta decisión en las próximas horas muchas gracias doctor caballero por estar en Sigue la W Mauricio Beltrán Sigue la W 12 de la tarde 42 minutos